Ya son las 10 de la mañana, con minutos acá en este Twitter Café Sabatino, en Radio Valparaíso. Como de costumbre lo invitamos a usted a que, por supuesto, se interiorice, participe de esta conversación que tenemos con Tomás Jocelyn Holt, candidato a la presidencia de la República, tenemos un candidato aquí. Oiga, Tomás Jocelyn Holt ha estado en todos los medios, ha estado participando activamente y usted debe estar reflexionando, debe estar concordando, concordando o tal vez disintiendo de lo que opina Tomás Jocelyn Holt acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. El teléfono es el 296-3794, 296-3794. Buenos días, Twitter Café. Buenos días. Buenos días, su nombre, estimado auditor, ¿y de dónde nos llama? Estoy llamando aquí de Curama. De Curama, ¿cuál es su nombre, amigo? Francisco Basaure. Don Francisco Basaure, acá estamos con el candidato, quiere llegar a la moneda, por allá por marzo del 2014, con la banda presidencial, ser investido como presidente aquí en el Congreso. Tomás Jocelyn Holt aquí está con nosotros para que usted hable con él. Sí, quisiera primero saludar a Tomás y en primera instancia consultar algo que es relevante. Estamos próximos a elecciones municipales. ¿Cómo ve él la situación hoy día escandalosa de la gran cantidad de alcaldes que han sido acusados de malversación de fondo, una serie de actos de corrupción? Hoy día cualquier persona puede presentarse a ser alcalde. ¿Y qué visión tiene él de la corrupción que hoy día es tan evidente hasta en, digamos, en personajes? Uno lo puede ver hoy día, por ejemplo, el escándalo de Alemania con el presidente alemán, la realeza en España. Bueno, y podemos ver que hoy día el tema de la corrupción es un tema muy, muy relevante y que está generando problemáticas en la política muy, muy significativas. Y eso hace perder absolutamente la visión por parte de la gente de que realmente buscan los políticos y simplemente llegar al poder por ambición personal, más como mi abuelo me decía de que los políticos antiguamente eran visiones de estadistas. Hoy día son personas que llegan al poder y que quieren simplemente aprovecharse del poder, excepto nuestro presidente actual que llegó multimillonario, por lo tanto no creo que sea su interés ese, pero uno ve que realmente esa es la problemática de la política ahora. Eso nada más. Oiga, gracias Francisco desde Curauma, gracias por la pregunta y síganos escuchando el Twitter Café, un abrazo. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Ahí está, interesante reflexión desde Curauma, la silla Curauma y Tomás Jocelyn Holt. Ahora vamos a colgar el teléfono. Tomás, la consulta. Me puedo hacer cargo de eso, efectivamente. Mirá, a mí me pasa lo siguiente con respecto a este tema. Yo hace muchos años que vengo creyendo de que el tema municipal está andando mal porque no están funcionando bien los controles, no funciona bien efectivamente el sistema para evaluaciones de proyectos. Aquí los militares habían hecho un diseño municipal que dependía mucho de los ECPLAC, efectivamente, que las secretarías de planificación, pero en realidad no funcionan bien, efectivamente. Hoy día tampoco. Hoy día los temas inmobiliarios principales, hoy día efectivamente dependen de directores de obras que ni siquiera son responsables políticamente. Los consejos municipales tienen poco poder. La Contraloría no es el órgano adecuado para establecer efectivamente adecuados controles. Y aquí se ha usado las elecciones municipales porque están en el año anterior de las elecciones generales, así han terminado sincronizadas, como un anticipo de las elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Y eso ya Joaquín Lavín, el año 92, perdón, el 2008-2004 eventualmente demostró que fue una muy mala estrategia. Todos los alcaldes que salieron electos bajo su propia plataforma terminaron una gran cantidad de ellos con juicios efectivamente que terminaron destituyendo a varios. Fue una mala horneada municipal. Hoy día estamos empezando a ver lo mismo. O sea, yo cuando veo, antes de que me hiciera la pregunta, el vecino de Curahuma, estábamos fuera de micrófono hablando de Valparaíso. ¿Por qué no nos tiramos la piscina al tiro en la discusión sobre Valparaíso? Porque no, no, no. No lo dilatemos más. No, yo no lo dilatemos más. Están llegando preguntas, por supuesto, vamos a hablar del tema de Valparaíso. Hay una pregunta de Rodrigo Felipe Zapata. Dice, el invitado ha dicho que ninguna de las dos alianzas logra soluciones, que no son capaces de armar una mayoría estable, que no representan más del 30% del electorado, no llegó por correo. ¿Cuáles son los temas que requieren soluciones en forma prioritaria? ¿Y de qué forma se construye, candidato, una nueva estabilidad que sea mayoría? ¿Y qué porcentaje del electorado espera representar? Ah, yo, buena la pregunta. Yo digo que di los siete temas que surgieron en el 2011 para demostrar que hay una cantidad de temas emergentes en la agenda chilena que no están bien resueltos por dos alianzas que están definidas en base al pasado. Yo digo que todos los temas de abuso, temas de consumidor, todos los temas eventualmente ambientales, todos los temas de minorías sexuales, todo el tema indígena que es episodico en la vida política nuestra, ¿no? Efectivamente son temas que no están bien resueltos por las dos alianzas. Entonces, el punto es cómo el presidente o el candidato presidencial lleva ante el gran público en una elección temas que te destraben. Mira, los únicos dos temas que no han tenido dificultades en este Congreso han sido los que Sebastián Piñera llevó a la elección y fue aprobado, fue electo con ellos, que son el tema del postnatal y el 7% de los jubilados, efectivamente, de evitar la cotización de los jubilados, efectivamente, a salud. En la práctica, esos fueron los únicos temas que pasaron por un tubo. Bueno, es una demostración de que uno puede usar las elecciones eventualmente como una oportunidad para fijar una agenda y, en función de ella, fijar una mayoría de personas que va a ser cruzada, de buena calidad, que es una calidad diferente, por así decirlo. Terminemos esta especie de bipolarismo actualmente en Chile que no nos hace bien y que, en el fondo, está impidiendo aprovechar, efectivamente, elementos humanos y capacidades técnicas y profesionales para llegar y, justamente, resolver bien. O sea, imagínate lo que estamos volviendo a tener, efectivamente, aquí en Valparaíso. En el fondo, una elección municipal con figuras políticas que vienen del año 92. 92, o sea, más de 20 años. Yo lo que quiero tratar de decir es que la única manera que rompemos eso es entender que el sistema presidencial chileno tiene suficientes recursos institucionales para permitirle al presidente armar la mayoría que quería. Nunca se imaginó el reactor de esta constitución que el presidente iba a estar leyendo una encuesta sábado a sábado, que en la práctica iba a terminar secuestrado por dos partidos que le iban a decir no a todo y que iba a estar impedido, eventualmente, prácticamente, de poder destrabar el desacuerdo político del país. Entonces, tú tienes que liberarte de eso. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer con varias candidaturas presidenciales? Eso. Juegas a la primera vuelta, donde vota todo Chile, y después armas tu mayoría después de esa elección. Eso es posible hacer. Hay gente que va a decir que no es posible hacer. Yo estoy convencido que sí se puede hacer. Alberto Fuentes Cessereus, nuestro analista político acá en el Twitter Café. Les recordamos el teléfono de la radio, 296-3794. 296-3794. Paciencia ahí, ya se va a descolgar el teléfono para que usted conversa acá con Tomás Joss de Linholtz, el candidato a la presidencia de la República. Alberto. Tomás, quiero que vayamos al hueso. Valparaíso. Valparaíso. Mira, Valparaíso tiene una municipalidad y una corporación con más de 10.000 millones de deuda. Está quebrada, completamente quebrada. Estancada en el tema de la producción laboral. ¿Ya? Con graves problemas con respecto a cómo ampliamos el puerto para poder competir con los puertos internacionales. Pero con el tema del patrimonio. Con el tema de la cultura. Hay unos temas increíbles. Y aparte tenemos esto entre medio de las elecciones municipales. Jorge Castro, actual alcalde, con muy baja aprobación porque no pudo hacer muchas cosas con una municipalidad completamente quebrada. Con Paula Quintana, con una candidata socialista como cara nueva, pero con problemas porque no se hizo cargo de los ascensores, con juicio de cuentas por su ministerio, cuando fue el subsecretario de Cultura. Por unas comillas y unos temas. Bien millonarios. Y las cuentas que no se resolvieron. Y Iván Busco es comunista, cierto, que amenaza con quitarle votos a Hernán Pinto, cierto, que quiere volver a la reelección y que ya sabemos todas las antecedentes que han sucedido con él. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la elección municipal? Y por otro lado, ¿alguna propuesta con respecto a la ciudad? Mira, este problema que está teniendo Valparaíso lo tiene hace rato. Y básicamente con un mal enfoque, un mal enfoque eventualmente de cómo entender una de las ciudades más importantes como patrimonio cultural y arquitectónico del país. O sea, Valparaíso, el único momento que, y hace rato estoy diciendo desde la concertación, desde la primera gestión de Hernán Pinto, eventualmente, no se podía llegar y gobernar Valparaíso simplemente masajeando votos eventualmente con la lógica de los cerros. No era la forma de llegar y justamente dar un enfoque adecuado a lo que representaba Valparaíso para todo Chile. O sea, no tenía la visión adecuada para ese efecto. Y terminó con un tipo de gestión que era clientelística, tremendamente de presión, de favores políticos y de influencia que terminó deteriorando la gestión local y generando una bancarrota eventualmente a la larga de lo que es el municipio de Valparaíso que en la práctica hace que dependa a la larga del gobierno central. Es inevitable eso. Ahora, Lagos intentó cuando con Otone, con Ernesto Otone, eventualmente, llegar y desarrollar eventualmente esta especie de desarrollo Valparaíso con una mayor ambición. Pero eso fue pura música. No se tradujo eventualmente en una dirigencia dedicada eventualmente a tratar de darle contenido y sentido de largo plazo. Porque esto no basta que unos intelectuales eventualmente se encierren y hagan una especie de gran mapa eventualmente o croquis de lo que puede ser el Valparaíso del futuro, sino que tienes que llegar y hacerlo con la gente. Tienes que llegar y hacer el relato, tienes que comprometerlo y tienes que llegar y justamente hacer el arbitraje de eso. Y no lo hicieron. Fue un desastre y finalmente Valparaíso como ciudad, como patrimonio de la humanidad eventualmente también fue una quimera eventualmente, lo que es algo que tampoco está resolviendo el imaginario eventualmente de las expectativas de lo que todo tiene efectivamente. Está instalado acá como un futuro determinado. La Paula Quintana, lo conversábamos fuera de micrófono, pero lo voy a decir porque me voy a tirar a la piscina. La Paula Quintana es una figura nueva, no cae a la menor duda, que ojalá que le fuera bien. Pero ahí todos sus partidarios están encerrados ahí a los pies del cerro donde está el Emporio La Rosa. Cerro Concepción. Cuando tú caminas ahí te vas a encontrar con unos murales de Salvador Allende, es como un gueto eventualmente. Y no van a conversar con el resto, se quedan ahí entre ellos, por así decirlo. Están como, se hiperventilan unos con otros eventualmente. En vez de llegar y justamente tratar de generar un movimiento ciudadano que pueda llegar y acoger y un poco tomar en cuenta eventualmente este nuevo deseo de llegar y dar una especie de una visión nueva para esa zona. Entonces, en ese momento todo el mundo empieza a especular y empiezan a hacer lecturas de que, bueno, va a haber una primaria. Entonces, todo el mundo le tiene la sensación de que Nampinto va a ganar esa primaria. Y ahí empieza a generar la discusión a quienes les gusta Nampinto y a quienes les carga Nampinto. Eso no es el tipo de debate que necesita Valparaíso hacer futuro. Eso no es el debate sobre Valparaíso. Un debate sobre Nampinto, pero no un debate sobre Valparaíso. Seamos sinceros en ese punto. Y la verdad de las cosas que aquí está ausente, efectivamente, esta zona es de una discusión para generar nuevos lideratos sobre nuevos temas, sobre un nuevo futuro eventualmente del punto. Y aquí hay que generar las condiciones para que eso sea posible hacer. Y eso, este es un programa que es clave para eso porque en el fondo recoge una demanda que está instalada. O sea, cuando a mí el auditor de Curabuma me preguntaba por la corrupción interna, la corrupción nace finalmente porque entran personas al municipio que lo único que quieren es usar el cargo eventualmente para volver a tener pecha, influencia, para volver al sector público como debe de lugar. En la concertación hoy día, de la cual yo vengo eventualmente, hoy día el gran drag que tiene es que quiere ganar la próxima elección presidencial exclusivamente para simplemente volver a ocupar cargo en el sector público. Son los ascensoristas de Curicó, son los ascensoristas del MOP, los llamo yo. Tienen personas que lo único que quieren es ser ascensoristas del MOP. Nada más. O sea, es como ridículo eso. Entonces, ¿me quieres ganar un gobierno porque quieres ser ascensorista del MOP? No tienes un motivo, una razón de ser. ¿Qué es lo que quieres hacer eventualmente en el país? ¿Qué es lo que quieres llegar y dar? Eso en Valparaíso también se nota mucho en la oferta municipal que hoy día existe. Yo no quiero hacer un juicio descalificatorio a nadie, pero no cabe la menor duda. Lo digo de otro modo. Si alguien quiere llegar y ser, si Hernán Pinto quiere ser alcalde hoy día, tendría que llegar y reinventarse. Tendría que de alguna manera identificar eventualmente su plataforma sobre temas nuevos. Y yo siento que al revés. Lo que la oferta electoral que él está ofreciendo en este momento es el cacique siempre que tiene efectivamente voto en los cerros. Y la pregunta es si es que eso es un mito o no es un mito. Y la verdad las cosas que a mí no me gustan los mitos en política, me gusta controvertirlo. Creo que las democracias tienen que ser suficientemente dinámicas para generar, como hablábamos, una apuesta por la sub-35, gente nueva que de alguna manera quiere votar y quiere salirse de esta camisa de fuerza que le quieren imponer a otras personas. ¿Cómo se libera Valparaíso de ese dogma, esos mitos? Bueno, ese es el gran desafío de la democracia en Valparaíso, actualmente para la elección municipal. Y yo tengo fe en las gentes que son capaces de estimular ese debate en la dirección correcta. Les deseo suerte a quienes quieran hacerlo. Pablo Ramírez, estamos en el Twitter Café, el teléfono 296-3794, 296-3794. El teléfono de Radio Valparaíso, conversando con Tomás Jocelyn Holtz, candidato a la presidencia de la República, ni más ni menos, por Chile primero. Ahí en Radio Valparaíso tenemos un contacto telefónico al 296-3794. Muy buenos días, Twitter Café. Muy buenos días, señor. Buenos días, dama. ¿Su nombre de dónde nos llama? Yo llamo de Quilpue. ¿De Quilpue? ¿Y su nombre cuál es, dama? Diamantina Monardes. ¿Cuánto? Diamantina Monardes. Diamantina Monardes. Una dirigente adecinada. Muy bien. Ya de 70 años. Muy bien, pues. Y una cosa que los escucho hablar a ustedes, hablar a los analistas políticos, de todo, tanto de la concentración como de la leer. Exacto. Pero quiero que, hago yo una pregunta, como una mujer que soy, ponele Juanita Pérez, ponele Juanita, los de los cerros de las bajas categorías que tenemos los pobres, que a veces no los alcanza, las 300 lucas o los 200 mil pesos o los 180 por los trabajos para comer, educar y todo. ¿Qué piensan ustedes con la nueva ficha de protección social? ¿Qué piensa el señor analista? Es cierto que hay muchos políticos que son más por figurar para su mismo que en una junta de vecinos. Yo voy a ser presidente de esta junta de vecinos porque voy a tener el poder, voy a representar a la comuna, voy a representar al alcalde o a la alcaldesa, sea quien sea en el momento de turno. Exacto. Pero los adelantos, por un lado, los que tenemos, por ejemplo, las que hacen mal estado y no podemos llegar a ello, porque nos piden un sinfín de cosas. Hay ejes, hay organismos que tú tienes que hacer colas por año para poder conseguir una ayuda social. Y si tú tienes una mejor educación, más alto es el puntaje. Y el que no tiene educación, anda por ahí y lo hace lesa como quieren. Esto implica muchos candidatos, tanto para concejales, tanto para alcalde, sean quien sea. Hay algunos que son muy honestos y otros muy deshonestos, porque es por figurar, para presentarse ofreciendo ilusiones. No, yo te voy a ayudar y la burocracia sigue igual. Eso es lo que yo pienso y es lo que digo que estoy, porque yo lo estoy viendo día a día. Hay que mendigar las cosas, sea como sea, tenemos que mendigarlas, agachar la cabeza. Y cuando necesitamos ayuda, hay consultorios que no te están los remedios. Hay doctores que no te atienden. Por ejemplo, para los ceros, ponen en Valparaíso, ponen en Cerro Colillera, Cerro Placeres, Cerro Dos de Playante, los consultores que van ahí. Acá en Tupo pasa lo mismo y en todas partes. No hay oculistas si tú no pagas un buen dividendo. No hay un otro dinero para el pobre si no espera un año o dos para que lo atiendan. Pero cuando se basen las elecciones, aparecen muchos. Y ahora quisiera que el señor analista me dijera, ¿cuántos concejales corresponden por cada comuna, por cada alcaldía, según la provincia? Eso es lo que quisiera yo saber. Oiga, señora Diamantina, agradecemos este contacto. Usted resume con este llamado lo que piensa y siente, básicamente. Y lo escucho es lo que veo. Muy bien, tanta gente en nuestro país que viven con sueldos muy bajos, que no les alcanza. Y por otro lado, Diamantina, se nos habla de un país tan próspero, con un tan buen crecimiento. Cuesta entenderlo. Vamos a tratar de explicarle a usted, Diamantina. Eso es lo que está pasando con el litio, que lo están prediquizando, porque aquí se trabaja. Sea de la concertación y sea de la alianza, aquí tienen más derechos los famosos abogados, los famosos de plata, y que ven un negocio próspero para su bolsillo. Como una vez dije en la intendencia cuando me dijeron, oye, ¿te gustaría ser concejal? No, eso le queda los de cuello y corbata. Diamantina, Diamantina Bonardes, dirigente vecinal de Quilpue. Gracias por este contacto, muy valioso, un abrazo. Muchas gracias. Ahí hay una musiquita. Estamos en el Twitter Café, el teléfono es el 296-3794, el teléfono de Radio Valparaíso. Comuníquese, también estamos en Twitter, arroba Tweet Café Chile, conversando aquí. La gente opina, Tomasa, y lo que dice doña Diamantina es la realidad de tantos miles y miles de chilenos. Se maneja bien en cifras y se maneja bien en los procedimientos. A mí, en la Araucanía, cuando corrí como candidato a senador, todo el mundo me planteaba la inquietud que tenían respecto a las EGIS. Los vecinos se sienten víctimas de las EGIS. Sienten que además los usan y que los meten en unos bolsones que de alguna manera no les satisface su expectativa de vivienda. Y en realidad las EGIS son intermediarios que finalmente hacen la pasada, por así decirlo. Y además tienen mucho que ver con los favores de los alcaldes. Así que por ende, EGIS próspera es una EGIS que tiene que ver con el alcalde. Así que por ende es un tema también de corruptela municipal. Y tiene razón ella. La ficha de protección social es un tema, porque cambió la composición de la canasta, porque al mismo tiempo cambió la composición eventualmente de lo que se refería a las personas que eran identificadas como pobres. Y salieron algunos y entraron otros. Entonces era evidente que iba a generar impacto. Y aquí hay un conjunto de personas que creen que esos impactos son inocuos, que nadie se da cuenta de ellos. Pero la señora Diamantina, de 70 años, los entendía perfectamente bien como nadie. O sea, entendamos que no hay políticas inocuas. Y dejemos de creer que estas políticas las pueden llegar y justamente tomarse a puertas cerradas. Tenemos que llegar y entender que estos son con diálogos con las personas y que tienen que llegar y aceptarlas. Y no se está haciendo bien. Alberto, con Diamantina estamos de acuerdo con respecto a la capacidad que tienen los ciudadanos de empoderarse y hablar y generar movimiento. A sus 70 años ella tiene poder, al fin y al cabo. Tomás, tú estás también llamando a los chilenos a movilizarse. Movilizarse con respecto a generar democracia. Eso voy. A generar movimiento, a generar política. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Que eso es algo muy positivo. Y lo necesitamos porque si no, nos ahogamos. Y al final va a llegar un gorila, ¿cierto? Y nos va a instalar una dictadura cívico-militar. Y eso no es algo que, lo estoy diciendo yo, lo dicen muchos académicos en Chile y en extranjeros. ¿En qué forma y a qué nivel esa movilización democrática, ciudadana, de esta nueva generación que se hace cargo, que hace la tarea, que hace la pega, ¿en qué momento tú puedes y en qué forma tú propones que eso se institucionalice en la República? O sea, en enero de 2014, en el caso supuesto de que tú llegas a ganar la segunda vuelta presidencial. ¿Qué es lo que hace Tomás? ¿A quién convoca? ¿Cómo genera su gabinete? ¿Cómo genera su gobierno? O sea, mira, yo te quiero decir que hace un rato atrás, uno de los auditores había dicho de que las dos alianzas estaban muy cautivadas por interés. Y es cierto eso, para que estemos con cuentos. Las dos alianzas gobiernan iguales. Es cierto, la rigidez que tienen ambas alianzas, tienen la misma lógica. Yo, para que nadie crea que estoy diciendo esto ahora nomás, en una entrevista que me hizo la Conistípisis en agosto del 2009, antes de que yo fuera electo senador, siendo candidato por la democracia cristiana y candidato por la concertación, dije que si Sebastián Piñera ganaba, iba a ser el quinto gobierno de la concertación. Así que, por lo tanto, para este efecto, no pienso distinto como pensé entonces. Al contrario. Y no creo en estas dos alianzas precisamente por eso. Ahora, ¿cómo tú rompes eso? ¿Y cómo tú creas? Yo lo que, cuando vimos estas manifestaciones masivas de estudiantes el año pasado, a mí me sorprendió mucho que no se tradujera eso en firmas. Me sorprendió mucho porque no basta con simplemente generar el malestar social. Hay que llegar y canalizarlo a través de organización. Y hay que llegar y darle caras a eso. En gran parte, el deseo de llegar y salirse de estas dos alianzas y armar una candidatura que recolectara firmas y en el fondo se presentara, aunque apoyada por Chile primero, como una candidatura independiente. Porque eso es lo que es. Tenía por objeto de llegar y validar esa candidatura en un lapso de 14 meses, en los próximos 14 meses, a través de firmas. Que las personas fueran yendo, comprometiéndose, generando eventualmente organizaciones locales y al mismo tiempo una araña en todo el país de lideratos eventualmente que permitiera, que fuera algo que me superara a mí y que al mismo tiempo no fuera solamente una aventura personal. Y yo diría que esa es la forma, a mí me voy a ver que yo veo cómo tratar de canalizar un cierto nivel, no solo de malestar, sino que el deseo de darle concreción política efectivamente hacia adelante. Ahora, la mejor manera tiene que ver con la pregunta de la señora Diamantina actualmente de procedimientos que son súper complejos. Ella los entiende bien, pero no toda la población los entiende bien. ¿Cómo mejoramos la información de la gente? Muy simple, aumentando la oferta. En la medida que hay más candidatos, a la larga el lugar común ya no sirve. Ya no sirven estos candidatos que simplemente juegan al odio el uno por el otro. Y tienen que de alguna manera entrar en más detalles respecto de sus políticas, sus propuestas y sus medidas. Y eso mejora la masa crítica para llegar y ver yo le creo a este gallo o no le creo a esta persona. Tomás José Lijol, vamos a una pausa, ¿les parece Alberto, Pablo o Tomás? Una pausa, hay gente que ya está llamando, sigue llamando al 296-3794. Espérenos en línea, pausa y volvemos al Twitter Café acá en radio. Valparaíso 105.9 FM. Valparaíso FM, sabemos lo que te mueve. Febrero, vacaciones, entretención y juegos. Todo esto y mucho más ahora en Easy La Serena, Viña del Mar y Valparaíso. Te esperamos todos los sábados y domingos de febrero en el gran juego Lanza y Gana con Easy. Participa por compras superiores a 20 mil pesos. Si aciertas en el panel de juego, llévate instantáneamente uno de los premios del verano. Hay cientos de frisbees, pelotas de playa y parasoles. Te esperamos en Easy La Serena, Viña del Mar y Valparaíso. Easy, hogar y construcción. Porque la vida no es la misma sin fútbol. Seguimos tras el fútbol. Tenemos un fin de semana tremendamente deportivo. Iniciamos este sábado desde las 14.30 horas con nuestra central deportiva. Y luego nos vamos a Playa Ancha para el encuentro entre Santiago Góndores, Audax Italiano. Los caturros en busca de nuevos tres puntos. Luego nos vamos al Nacional para Universidad de Chile Palestino. La U demostrará que tiene equipo para ganar. Pero eso no es todo. Este domingo iniciamos a las 10.30 horas con toda la previa de Everton Coquimbo desde Sausalito. Los oro y cielo a ganar en Viña del Mar. Por la tarde, se va a la capital para cerrar la jornada dominical con Universidad Católica Antofagasta. Y Colo Colo Unión La Calera. ¿Te das cuenta? ¿Somos o no somos la FM Deportiva de la Quinta Región? Siga las jugadas, los goles y las notas del fútbol con el área deportiva de Valparaíso FM. Te podríamos contar que utilizamos protección por Firewalls capa 2, 3 y 7, que nuestro Data Center cuenta con equipos Carrier Class de última generación y que tenemos una interconexión a los principales pits nacionales e internacionales. Pero tal vez eso no lo entiendas. Te podríamos contar que disponemos de virtualización y servidores dedicados en un centro de datos con las más avanzadas tecnologías en materia de seguridad. Aunque eso tal vez no sea de tu interés. Pero sí te decimos que la solución a todos tus proyectos de telecomunicaciones es solo una. Tecnoera.com En cada parte del día, en cada paso que ves, en cada flor que está viva, en cada niño que ves. En cada amigo que llega, en cada ola del mar, en cada plaza de barrio, en el valle, en la ciudad. En cada vida que empieza, en cada casa en que estés, contigo en cada bota. Contigo en cada bota. La Araucana presenta Tu Familia de Beneficios. La Araucana, Tu Familia de Beneficios. El Colegio Cristiano de Quilpue es una comunidad educativa con más de 70 profesionales que atienden Prebásica, Básica y Media. Su misión es formar alumnos con valores cristianos que desarrollen sabiduría e inteligencia para enfrentar los diversos problemas y oportunidades de la vida. Con una trayectoria de 18 años, el Colegio Cristiano de Quilpue es una de las mejores alternativas educacionales de la región. Más del 95% de nuestros egresados obtienen el puntaje PSU, necesario para postular a las universidades tradicionales. Trabajamos fuertemente en el desarrollo personal, a través de clases de educación cristiana, talleres de teatro, debate, ciencias y deporte. Colegio Cristiano de Quilpue, Blanco 1366, Quilpue, teléfono 239-0915. Colegio Cristiano de Quilpue, proceso de admisión 2012. En Valparaíso FM, indicamos la hora, 10 de la mañana, con 34 minutos. La imagen y el sonido, unidos a través de Twitter Café, en el 105.9 Valparaíso FM. Twitter Café, el Twitter Café Sabatino, faltan 25 minutos para las 11 de la mañana. La gente llama por todas partes acá a nuestro candidato, al candidato presidencial, nuestro invitado al programa, Tomás Jocelyn Hall, candidato de Chile primero. Tenemos un contacto telefónico al 296-3794, 296-3794, el teléfono de Radio Valparaíso. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Muchas gracias por las felicitaciones. Un favor, bájele el volumen a la radio para que no se nos acople. Ahí. Ahí, excelente. Su nombre, ¿y de dónde nos llama, estimado auditor? Mi nombre es Víctor Soto y yo lo llamo de la comuna de Olmue. Víctor Soto de Olmue, mire, cómo, qué bonito Olmue, vamos, ojalá que podamos ir este fin de semana ahí. Olmue regala vida, dicen, ¿eh? Sí. Así es. Regala vida, pero también para otras cosas. Exactamente. Oiga, don Víctor, acá está el candidato Tomás Jocelyn Hall, candidato a la presidencia de la República, que está en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Ahí está para que converse. No, mire, señor... Tomás. Tomás Jocelyn. Bueno, se ha hablado en relación con los dirigentes sociales, que son algunos muy buenos y otros un poco mediocres. Yo el 24 de enero de 2011 le reinví mi carta al señor presidente Piñera para que su gobierno invirtiera en una escuela para dirigentes sociales en forma permanente en la provincia de Marga, Marga, ya sea construyendo o adquiriendo un bien raíz para este hecho. A la fecha, mi carta está en manos del gobernador de la provincia de Marga, Marga, señor Rolón. Mi pregunta es si esta idea, aunque no es muy mía, tendría algún problema con los señores políticos, ya que actualmente no existen en los liceos, colegios, el tema o el programa para la educación cívica. Yo creo que es conveniente que los dirigentes sociales sean bien capacitados, no como los programas que hace el gobierno, que a veces son por cierto grupo y otros que irán aislados, que no tienen la capacidad correspondiente de tener una fuerza para tener para su comunidad mejor avances y no ser siempre guiados por los gobiernos de tumba. Esa es mi pregunta. Don Víctor Soto, gracias por ese contacto ahí desde la hermosa tierra de Olmue, Granizo, la avenida Isman ahí, tanta gente que va este fin de semana de verano a esa tierra. Gracias, Víctor, y el tema que usted toca es fundamental. Aquí lo vamos a analizar con Tomás Jocelyn Hall y Alberto Fuentes, nuestros invitados al Twitter Café. Un abrazo. Ya, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, siga escuchando Twitter Café. Un tema fundamental, educar cívicamente a la gente. El tema de la educación, que acá ni siquiera nos hemos introducido ni un perímetro hoy día, pero que es tan fundamental, Tomás. A mí me encanta este programa porque empezó desde el interior de la quinta región y llegó al paraíso al final, y esas son las zonas por las cuales tiene fidelizado gran parte, efectivamente, un público en toda la región, y eso es correcto. Don Víctor tiene razón. Una de las demandas en Aysén esta semana fue el tener una universidad regional, y es la única región en el país que no tiene universidad. Es curioso eso. Pero hoy día cuando tenemos uno de cada dos chilenos entre 18 y 24 años que puede llegar y continuar sus estudios postsecundarios, un millón, casi un millón y medio de chilenos, son un millón 200, un millón 300 mil personas, y vamos a tender a aumentar ese número, efectivamente, de personas, la verdad las cosas es que el generar cuadros, el tener lugares para ello, el que llegamos, yo postulé en la Araucanía, Mayego no tenía una universidad, era la Universidad de la Frontera la que penetraba, pero eso es cautín. O sea, las universidades son claves para llegar y formar efectivamente estos cuadros, las escuelas de dirigentes sociales, y la verdad las cosas que no están bien asumidas, porque esto es como una cosa que efectivamente como que se deja al libre juego de la oferta y la demanda y no está siendo bien asumido, por así decirlo. Nosotros tenemos que llegar y entender que vamos a tener un público mucho más joven, pero también más exigente, y es más exigente porque hay que tener mejor educación, y necesitamos de alguna manera darles un espacio donde eso se pueda llegar y realizar desde su identidad local, no desde fuera, no que tenga que emigrar, no tenga que llegar y justamente trasladarse, y esa es la pregunta de don Víctor. Tomás Jocelyn Holtz, acá en el Twitter Café tenemos un contacto telefónico al 296-3794, 296-3794, también la gente escribe a través de las redes sociales, arroba Twitter Café Chile, en Facebook estamos como Twitter Café, paciencia a la gente que está llamando por teléfono, al 296-3794, sigue insistiendo, ya va a conversar con el candidato a la presidencia, Tomás Jocelyn Holtz. Buenos días, Twitter Café. Buenos días. Buenos días, dama, ¿su nombre de dónde nos llama? Raquel. ¿Cómo está, señora Raquel? Gusto en saludarla. Acá está Tomás Jocelyn Holtz. Lo que le pedimos lo más breve posible es la consulta o la opinión para que podamos darle cabida a todos los auditorios que están llamando. Quería en primer lugar tomar lo que estaba conversando un poco del puerto y de la quimera, de darle un sentido, el objetivo turístico, que sí sería bueno, sería bueno, pero también de poder blindar el puerto de Valparaíso, porque Valparaíso siempre ha vivido, es como un efecto dominó, si el puerto está bien. Yo todavía no escucho a nadie de la solución para decir, vamos a salvar el puerto y vamos a retomar el sueldo de Valparaíso, que vendría a ser del puerto. Si ustedes hubieran vivido hace años atrás, en los años 60, 50, Valparaíso era un puerto muy hermoso y había trabajo, había... mire, se movía todo. Era una cosa pero increíble, porque el puerto siempre ha sido el sostén de Valparaíso. Yo no escuchaba a ningún político, analista político, de referirse a la fórmula del sueldo de Valparaíso, cómo defenderlo, cómo lo ha hecho la señora Reginato en Viña, con su casino, que lo ha defendido a capa y espada. ¿Qué ha hecho usted, señor Holtz? Lo saludo, me alegro de que una persona joven esté en estos momentos moviendo las aguas. Y ojalá, yo permita que usted vea eso, porque resulta de que también, cómo se ha producido la cesantía, viene de los mismos políticos. Porque concejales, diputados, hacen clases en las universidades, hacen la asesoría, en consecuencia que cuando los jóvenes egresan de la universidad, inmediatamente quedan cesantes. Porque hay personas que no debieran estar ocupando esos lugares y las ocupan, que debieran tener dedicación exclusiva, porque nosotros al principio nos respetan mucho cuando andan buscando los votos. Y dicen, yo voy a hablar por ustedes, yo voy a poner la cara a ustedes, y yo tengo las manos limpias. Y resulta que después llegan y se encajan en su criterio, y no en lo que nos han protegido. Señora Raquel, gracias por ese contacto, esa opinión. Aquí la vamos a comentar con nuestros invitados. Y un abrazo, señora Raquel, que esté muy bien. Muchas gracias, estamos en contacto. Señora Raquel de Playa Ancha, nos llaman de Curauma, de Quilpue, de Olmué, de Playa Ancha, de tantas partes, al 296-3794, 296-3794, el teléfono de Radio Valparaíso. No hay caso, toda la gente coincide, los políticos aparecen ahí cuando hay que pedir el voto, prometen el oro y el moro. Y en definitiva, se olvidan de las promesas, queda solo la torta, quedan solo los globos para los cumpleaños vecinales, y eso sería todo. Pablo, usted tiene una interesante propuesta acá en este programa. Tomás, aquí vamos a hacer una pregunta y de usted una palabra. Dale. Iglesia Católica. Una sola palabra. Oiga, oiga. Ha perdido su oportunidad, efectivamente. Está desaprovechada. O sea, una sola palabra, desaprovechada en Chile. Papa Benedicto XVI. Un papa intelectual. Eduardo Frei. ¿Cuál? Hijo. Yo tengo... Una palabra. De lo que decía Alberto. Pero ahora prepara la salida. Ignacio Walker. Hace una mala gestión. Claudio Rego. Va a perder esa primaria. Mariana Elwin. Yo tengo gran opinión de la Mariana. Me encantaría contar con ella en mi equipo para llegar y trabajar en temas educacionales. Sebastián Piñera. Yo deseo que el presidente le vaya bien. Camila Vallejos. Yo la encuentro no solamente preciosa, sino con un carisma enorme. Pero creo que hoy día, si ella quiere llegar y... Yo sé que esto es más de una palabra, pero si ella quiere llegar y jugar un rol determinado, se tiene que despercudir un poco del PC. Pablo Longueira. Tiene carácter, pero tiene una mala ley de prensa, de pesca. Tiene una mala... ¿Televisión chilena? Me gusta más la radio hoy día. Me gusta más la radio porque tiene la relación con las redes sociales, nuevas voces, nuevas voces emergentes. Creo que la televisión chilena está todavía en deuda con un país emergente. ¿Redes sociales? O sea, yo creo que el chileno es boyerista y quiere ver cómo reaccionan los demás, quiere expresarse, quiere llegar y ver cómo viven los demás. Yo creo que las redes sociales son la oportunidad para que el chileno se pueda llegar y descubrir consigo mismo. ¿El centro político? Le falta carácter. ¿Franco Parisi? A mí me gustan sus temas. Yo creo que el Chile hay que llegar y superar el abuso. Me encantaría que él tuviera posibilidades de llegar y presentarse y yo no voy a tener de parte mía mala onda alguna. Lo vamos a tener a Franco Parisi también candidato hoy lanzado a una campaña presidencial. El próximo sábado 25 va a estar acá a las 9 de la mañana para conversar con ustedes, los auditores de Twitter Café, de Radio Valparaíso. Marco Enrillo Minami. Lo que hizo el 2009 es lo que está permitiendo hacer ahora, o sea, izquierdizar el CIO. En eso vamos a estar un poco en paradas distintas, pero abrió un surco el 2009 que yo lo valoro. Y por último, Twitter Café. Ah, esta ha sido la ventana. Para mí ha sido la ventana, la quinta región, la ventana al mundo. Ustedes lo que han hecho realmente han marcado una nueva escuela para la radio y para el país también. Oiga, muchas gracias. Oiga, Tomás, desde hoy estamos en febrero del 2012. El análisis político, tu conocimiento. ¿Cuáles van a ser los candidatos que van a llegar a la presidencial de diciembre del 2013? Siete, por lo menos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, yo creo que Marco Enrique va a postular. Yo creo que va a haber, yo creo que finalmente no va a postular. Yo creo que ahí va a haber un candidato a la trenza, ya ni siquiera es una coalición, es una trenza. Totalmente creo que va a ser una figura del PPD. Yo creo que la ADC no va a ganar esa primaria. Yo creo que significa que José Antonio Gómez va a ir por fuera. Yo creo que va a haber un candidato comunista. O sea, Jorge Arrata en la última elección representó al PC con 6% de los votos. Va a haber un candidato de ese sector, si es que no va a Bachelet. Vamos a tener dos candidatos en la derecha, que hoy día serían Golbonián y Alamán. Y las firmas que estamos recolectando hoy día nosotros en todo el país es lo que va a permitir que yo pueda llegar y presentarme. Así que para este efecto eso suma siete. Si Franco quiere presentarse, lo que yo les recomendaría es que recolecte firma y no siga llamándole la atención a Marco Enrique Ominami por una primaria que no se va a celebrar, sino que simplemente se ponga a conseguir firma y postule. Mientras no lo haga, veo difícil una candidatura así nomás. De esos siete, Tomás, a lo menos, según tú, ¿llegarían cinco al 11 de diciembre del 2013? No, yo creo que esos siete van a llegar a la primera vuelta. Lo que pasa es que después de la primera vuelta, además van a cambiar las fechas de las elecciones. Vamos a tener la elección presidencial en noviembre y vamos a tener la segunda vuelta en diciembre justo antes de la Pascua. Así que para este efecto yo creo que van a llegar siete nombres a la papeleta como lo que en Perú significó 15 candidatos. Así que no hay que verlo con dramatismo. Imagínate que el presidente del Perú hoy día tiene 54% de aprobación versus Sebastián Piñera 23 y tiene una economía que está creciendo una de las más altas de toda la región. Así que para este efecto no creo que es dramático tener una democracia que pueda llegar y disputar así. Al contrario. Estamos en el Twitter Café. Escríbanos a arroba Twitch Café Chile, el Twitter, arroba Twitch Café Chile. También estamos en las redes sociales como Twitter Café y por supuesto el teléfono. Aprovechen los últimos minutos del programa. 296-3794. 296-3794. Quiero detenerme en algo que comentaba Tomás, que es la cobertura de este programa. Nos escuchan en todas partes, Tomás. A veces nos han llamado camino a Santiago. La gente detiene el auto en la carretera y nos llaman. Ya es un clásico este Twitter Café y gracias por tus palabras Tomás respecto de lo que ha sido este proyecto que tú lo has visto crecer desde hace un poquito más de un año cuando lo tuvimos como invitado ahí en el Hotel San Martín. Siempre Tomás José Nijol está ahí donde las papas queman. Él es el hombre del Piñera Gate ahí. La grabación famosa en el programa de Megavision. Uno de los panelistas era justamente hoy el candidato presidencial de Chile primero. Tomás Jocelyn Holt. Alberto Fuentes, nuestro analista político. Sí, yo concuerdo con Tomás que hartas candidaturas presidenciales no es perjudicial para la democracia. Al revés, le oxigena el debate. Es algo que completamente necesitamos hoy en día. En todos los países, incluyendo Estados Unidos, uno piensa que solamente en este caso Obama y el candidato republicano hay cercano a 12 candidatos presidenciales que se van a presentar. ¿Para qué decir los países de Europa? Si lo pasa es que siempre son dos que están luchando, se podrían decir, los protagonistas. Y quiero volver un poco a una pregunta que te hice anteriormente y que no pudiste responderla completamente con una llamada que se hizo, o comerciales ya no de acuerdo. El momento en que Tomás Jocelyn Holt gana las presidenciales. Porque pensemos que hay, yo creo que tú dices que ser positivo es pensar que vas a ganar. O sea, no le piden a alguien que no se crea el cuento, haga esta cosa. Exacto. Es como fundamental porque está en campaña empezando a crear presidenciales. Y algo que me parece súper positivo que tú digas no es testimoniar mi candidatura, o sea, no quiero dejar una declaración de principio como, no, quiero ser protagonista y ganarla. El momento de ganar la presidencia, ¿cómo formas el gobierno? Porque te escuché por ahí en un canal de televisión diciendo que en el momento de tú ganar va a dar una alianza política, va a llamar a muchas personas. No quiero que te medien nombres, bueno, si te atreves, te atreves, pero ¿a quién es como perfil? ¿Dónde está ese llamado? ¿Qué vas a hacer? O sea, primero quiero decir que tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo. Si estoy defendiendo una sub-35, tengo que llegar y traducir eso en una expresión de un equipo de gobierno. Y eso lo vamos a hacer. Y es más, lo vamos a mostrar de aquí a abril. Vamos a empezar a mostrar eventualmente distintos rostros. Empezamos con Cristian Leito en el tema internacional, pero también hay otros que quieren llegar y empezar a aparecer. Algunos en marzo, otros después de la municipal. O sea, pero no por una decisión mía, sino que tiene que ver con sus propios tiempos. Yo no estoy apurando a nadie en esta materia. Y se van a encontrar con sorpresas, se van a encontrar con profesionales de primer nivel que están en distintas paradas, que han estado en distintas candidaturas antes, que también les pasa lo mismo que el resto del país. Pero además te quiero decir que yo no voy a gobernar solo. Independientemente de que Chile primero me esté apoyando a mí, no voy a gobernar solo con Chile primero. Eso entendámoslo, porque esta es una especie de pullas que hay, efectivamente. Aquí de lo que se trata es revolver esto de tal manera de armar una mayoría en función de los temas que uno va a defender en la próxima elección. Los temas. Los temas te van a armar eventualmente entidades. Si uno está defendiendo eventualmente una agenda hacia las minorías sexuales y respetarle eventualmente los temas en relación a ley antidiscriminación, ley de igualdad de género, yo tengo que armar un equipo de gobierno que no me entorpezca eso como lo que está pasando al presidente Piñera en este momento. O sea, tengo que llegar y generarme condiciones para que mi gabinete pueda llegar y funcionar promoviendo esto. Si yo propongo una reforma tributaria, necesito una mayoría de mi equipo eventualmente adentro de mi gobierno, eventualmente que me lo haga viable. No lo que le está pasando al actual gobierno. Si yo propongo una reforma política, no me voy a entrampar eventualmente como está entrampado este gobierno por un documento que firma Renovación Nacional con la Democracia Cristiana. O sea, en los temas que yo defienda, voy a contar con una mayoría que me lo pueda realizar. Y créeme, se puede hacer. Te puedo asegurar que no hay gobierno en Chile que no logra legislar. No hay ninguno. Ningún gobierno ha tenido desde el año 90 en adelante mayoría parlamentaria en Chile, salvo Michel Bachelet durante un muy poco periodo, durante los cuatro años de gobierno que tuvo, y no le sirvió de nada. Todos los proyectos de ley en Chile han tenido que ser negociados con la oposición y han tenido que llegar y salir. Pero el gobierno tiene tal poder en ese proceso legislativo que puede sacar verdaderamente lo que es principal en su agenda legislativa. Yo no creo que, yo no voy a poder hacer eso. Al contrario, lo voy a poder hacer y lo voy a usar. Tomás Jocelyn Holt, acá en el Twitter Café de Radio Al Paraíso. Tomás, acá en el Twitter Café hemos tocado los últimos programas. El tema de lo que analizamos hace poquito, tú lo tocaste, el tema de la televisión, el aporte a la televisión. Nos hemos metido en el tema de los realities. El aporte de los realities, lo que está entregando la televisión chilena. Comentábamos el otro día ahí, 20 minutos, el otro día, dos protagonistas de ese programa agarrándose a garabatos de un extremo a otro. Y eso es lo que ve en verano la familia ahí, interiorizados de la vida íntima de las personas. Entendemos que todos quieren conocer la intimidad de esos protagonistas, pero indudablemente que hay un gran signo de interrogación, cuál es el aporte de los medios. Y en eso estamos, yo creo, todos de acuerdo, que la radio hoy está aportando mucho más, más que cualquier otro medio. Tu opinión, ¿qué harías tú como presidente para tratar de que los grandes medios aporten algo más, Tomás? Chile vive una casa de vidrio hoy día. Todos queremos saber cómo viven los demás. Y eso es una cosa que desde que Spencer Tunick eventualmente convocó a una gran cantidad de chilenos al parque forestal a que se desnudaran, generó un cambio que fue más allá de la foto. Generó un deseo de llegar y generar, y hubo una especie de performance en un determinado momento de una casa de vidrio. ¿Se acuerdan cuando efectivamente una mujer estuvo ahí una semana efectivamente viviendo en una casa de vidrio? ¿Qué pasaba y cómo se producía ese impacto? Yo tengo un gran amigo mío, Juan Echignique, que escribió un artículo muy escéptico de lo que estaba significando eso, muy terrible, porque decía que los chilenos habíamos perdido la intimidad, habíamos perdido una cosa esencial para desarrollarnos como personas. Porque el chileno no puede, nadie puede llegar y vivir todo el día bajo una cámara, es imposible. Entonces tenemos que llegar y hacer un equilibrio entre lo que significa vivir en público, pero también poder cometer errores. Tenemos que permitirnos la posibilidad también de cometer errores, de poder fallar, poder corregir, poder avanzar. La intimidad es lo que nos permite hacer ese tipo de tránsito. Pero el chileno hoy día, seamos sinceros, y eso yo lo he tenido que asumir también desde el momento que interactúo mucho en Twitter, interactúo mucho en redes sociales, quiere saber lo que viven los demás, quiere saber que sus políticos no son distintos que el resto, quiere saber que en realidad el que ejerce poder no es distinto que el resto, el empresario no es distinto que el resto. Yo creo que eso nos dice mucho. A mí me gustaría que la televisión pudiera, aparte de llegar y abrir realities para saber cómo están viviendo los demás, también dieran nuevas voces, expresaran nuevas voces. No lo están haciendo. La radio, en ese sentido, para nuevas voces, es más eficiente que la televisión. Y eso es un señal acerca de cómo se iría a trabajar hacia el futuro. Quizás habría que colocar a todos estos políticos que se tienen que despachar para casa en un reality. Durante una semana, a ver cómo reaccionan y cómo viven. Tomás, yo soy el hijo de un reality. No, no, Tomás no. ¿Por qué no? Porque ya es protagonista. Pero quizás a los que ya están un poco retirados, ya sería interesante. Estos dos años van a ser un reality, para mí por lo menos. Va a ser un reality en donde voy a tener que compartir no solamente el desafío político, sino que también cómo eso afecta la vida personal. Y yo creo que eso es una cosa que ya la asumí. Exacto. Tomás Jocelyn Holtz, agradecidos de tu presencia en el Twitter Café Sabatino, acá en Radio Basparaíso. Ha sido una conversación muy entretenida, con mucha participación del público a través del teléfono, las redes sociales, desde distintos puntos de nuestra región. Y por supuesto que lo volveremos a invitar, Tomás, para que sigamos conversando de nuestro país, de la sociedad, de los valores que quedan, de los valores que hemos perdido, de tantas cosas que hay que hacer por nuestra patria, para que aspiremos a un mayor progreso y, como siempre decimos en el Twitter Café, a una mejor calidad de vida para todos. Gracias, Tomás, por haber estado acá en Radio Basparaíso. Una última consulta. ¿Dónde va a estar Tomás hoy día en Basparaíso? Voy a estar, vamos a estar recolectando firma, tengo entendido en la feria, efectivamente, eso es lo que me habían dicho, sino en la plaza actualmente de Basparaíso, pero creo que... El Parque Italia. El Parque Italia, me están corrigiendo en este momento. En la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo, me dice Pablo. Pero ahí vamos a estar, en la Plaza Salvador Allende. Vamos a estar hoy día recolectando firma, hoy día en ese lugar. Tomás, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos y gracias por la amabilidad de Twitter Café. Muy bien, que estén muy bien, que les vayamos muy bien. Estaremos en contacto. Gracias Alberto Fuentes. Gracias Pablo, nos estaremos viendo. Nosotros nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, como siempre en el ya tradicional Twitter Café Noticias, acá en Radio Basparaíso. Y recuerden que el lunes nos ponemos farándule...